ya saben partidos como han estado como les ayudo espero que les haya ido muy bien ya estamos de vuelta después de 15 días más de 15 días ok por fin de vuelta y esta vez estamos con callo perico por cierto este los horarios van a cambiar ahora va a ser todos los viernes pues para que estemos al pendiente de las actualizaciones y pues que puedan aprovechar más más harto las actualizaciones semanales pero bueno sin más charla vamos a empezar pues por el inicio obviamente de que vamos allá ya que hemos llegado acá a la casa donde pues hay algunas exportaciones son acá vamos a dirigirnos acá a la h de martín madraso así que pues vamos a darle revisores del contenido no le vamos a dar flechita derecha obviamente si quieren ver la cinemática con todo el derecho están para verla pero nosotros no la vamos a saltar porque necesitamos es dinero gente ya que ya le habíamos dado a la flechita derecha acá en la h pues yo estoy esperando a mi compañero pero nos tendremos que dirigir al casino que por cierto está estoy grabando con milanesa rusa entonces pues ya lo recordarán algunos que estuvieron antes así que excelente que ya vamos a irnos para allá para ya empezar con lo bueno ya que hayamos llegado acá el casino nos tendremos que dirigir a la m de miguel madraso ok en este caso pues obviamente tienen que pagar la entrada lastimosamente toca pagarles temen con 150 pesos no más así que vamos para arriba ya tenemos que bajar y pues como siempre en todos los golpes nuevos vamos a ver la cinemática como siempre que aburrimiento pero baja ya que empieza la cinemática volvemos cuando ya podamos comprar nuestro submarino ahora sí podemos irnos al warstock a comprar el cosas acá yo en este caso lo voy a dejar de serie obviamente le va a colocar la banderita del resto de estos misiles guiados ayer de armas no vehículo de piscina central le pondría eso pero es un millón más así que no vamos a comprarlo así como tal desde dos millones doscientos lo compré en dos millones doscientos así que ya después podremos comprar todo esto entonces vamos a comprarlo ok y ahora si vamos a solicitar nuestro submarino a través de vehículos de propiedad cosa acá y solicitar cosas acá ok ahora sí vamos a dirigirnos allá nos acaba de llamar pavel y aparecerá así marcado en el minimapa entonces pues vamos a dirigirnos para allá les recomiendo que se compren el helicóptero gratis que está en elitas travel que es este mismo el que estamos usando así que pues bueno sólo les van a cobrar 200 por cada vez que llamen a pegasus pero x no es mucho la verdad así que pues vamos a irnos al cosas acá y acá apareció vamos a aterrizar acá chill y el mente y pues vamos para abajo así que por donde se entraba ya ni una cuba ok creo que milanita sabe vamos a irnos para acá y vamos a entrar a entrar al cosas acá y bueno tendremos otra cinemática pero x ya después podremos pasar al salseo como tal bueno gente ya que acabó la cinemática vamos a darle plechita derecha acá en el tablero obviamente al derecho que esté su compañero acá nos a darnos acá y vamos a darle recopilar información a la misión de reconocimiento podríamos decir vamos a darle vehículos de propiedad si les pasa esto y vamos a solicitar el fin chile ok acá ya debe aparecer y pues vamos a irnos para acá y acá viene pero acá está mejor dicho así que vamos a dirigirnos allá donde nos mandó este mes pero ya que estamos acá vamos a irnos a hacer la misión común y corriente ok hasta una parte que ya veremos en un momento perdónenme pero bueno esto mente ya que hemos hecho las cinemáticas por decirlo así vamos a seguir con el curso de nuestra misión no se las quiero spoilear así que bueno vamos a hacer todos los objetivos que nos ponga pavel y pues volveremos cuando este nos diga que ya podremos irnos o podremos quedarnos a investigar algo más entonces pues nos vemos en ese momento bueno entonces ya que nos haya aparecido lo necesario así como aparece allá arriba a la izquierda vamos a dirigirnos acá donde les voy a indicar en unos momentos sin que se den pillar de los guardias obviamente como íbamos haciendo así que listo vamos a irnos para allá con mucho cuidado eso entonces vemos allá tendremos que ir a la casa de madras otra vez por cierto bueno gente ya que estemos acá en esta parte del mapa por esta parte nos vamos a botar al agua ok así sin miedo al éxito como pueden ver hay una lancha por si acaso nos vamos a bajar y tendremos que nadar hasta que nos encontremos una escotilla más o menos así que bueno vamos a empezar a buscar está bastante abajo pero pues no es ningún problema aunque acá pues vamos respirando obviamente pero hasta que la encontré en este caso está acá y nos va a aparecer encima del minima para que la hemos desbloqueado que vamos vamos a coger la lancha y nos vamos a ir hasta el aeródromo o nos podemos dejar de escudir de los guardias para aparecer allá mejor dicho bueno ya que hayamos llegado acá tendremos que dirigirnos a este hangar que saca abierto y pues vamos a revisar si tiene objetivos secundarios para tener más ganancias obviamente vamos a entrar por acá y pues vamos a buscar a ver si hay en este caso si tenemos así que bastante bien vamos a tomarle foto y se la vamos a mandar a este y por cierto antes me equivoqué dije madrazo pero no que es rubio ya que entonces y vamos a dirigirnos a la otra casa que está allí pasando literalmente y dicen el papel nos va a pedir que le tomamos una foto a la torre control así que vamos a estar listos acá bro ahora sí ya que nos haya dejado vamos a irnos corriendo para acá que no nos descubra ningún guardia obviamente ahí va a estar nuestro capitán pero no le vamos a poner la atención por ahora vamos a venir acá a este hangarro o este de esta casa esta choza y vamos a ver que en este caso también tenemos botín entonces este golpe va a ser bastante bastante bueno ya acá ya podemos irnos vamos a decirle a el capitán que nos lleve para los santos para empezar con las misiones preparatorias bueno gente ya hecha la preparación vamos a darle flechita derecha acá en el submarino y pues vamos a darle en vehículos de aproximación o bueno con lo que quieran empezar ok en este caso yo a empezar con arsenal y les recomiendo que cojan el agresivo me parece el mejor que hay y pues vamos a empezar la misión no se las voy a desplegar así que pues no se las voy a desplegar les recomiendo que en el submarino prácticamente encallado en la orilla pues para que no tengan que estar sufriendo por dejarlo allá cerca entonces pesada yo lo dejo acá no me mato así que bueno nos vemos pues allá en la misión les voy a mostrarla aquí pero tampoco toda porque les estoy haría mucho por cierto gente no todas las misiones son iguales en este caso a mí me tocó la de seguir al valkyr así que pues bueno no hay problema vamos a hacerla y pues ya cuando estemos allá volveremos que igual la paga es bastante buena no por las preparatorias pero corre por el golpe como tal si entonces pues a mí me parece excelente el negocio listo gente ya estamos en la segunda parte decimos la primera misión preparatoria muy fácil entonces pues vamos a la siguiente ok si es que nos deja entrar en este caso vamos a coger por decirle el vehículo que esta misión es algo más complicada creo que estoy al revés por eso no me deja pero bueno xd vamos vamos a dejarla más difícil para la última que sería la de el vehículo de aproximación entonces pues vamos a primero que todo hacer las de equipo vamos a coger póngale cuidado vamos a coger código de la caga fuerte ya después vamos con la siguiente en este caso una misión pues normal no es difícil no es fácil pero pues es normal para la gente que ya tenga sea nivel bajito pero tenga visto experiencia ya echando balita en el juego ya la tiene hecha entonces pues vamos a ir a hacerla ok entonces pues ya nos vemos cuando pues vayamos allá a ver que que se cuece con la misión listo gente ya que hayamos llegado acá al casino pues vamos a entrar como unicorriente ok normal lo chill de siempre pero en este caso vamos a irnos al ascensor de la izquierda no nos vamos a ir para arriba bueno perdón para arriba no para el frente sino para el ascensor de la izquierda ok ya les mostraré donde en este ascenso nos vamos para arriba y aquí tenemos que buscar dos guardias estos dos guardias los tendremos que eliminar rápidamente ok ya les estaré mostrando pero los tiene que eliminar muy rápido para no ser detectados y con un arma con silenciador ok primero que todo arma con silenciador entonces atentos a mí primero que todo tenemos que vender al ascensor se me había olvidado a decirles vamos a coger la tarjeta maestra ahora sí nos vamos a ver para los áticos que acá si ya vamos a tener que estar atentos atentos y atentos para sacar el fierro con silenciador la viaga como pueden ver ya sacaron el fierro que vamos a ir buscándolos suavemente se asoman en la siena y en este caso están acá los matan rápido para que no los descubran y ya pues hacemos la misión normal normal en la siguiente misión preparatoria tendremos que irnos a equipo otra vez sí y vamos a coger el hackeador de huellas dactilares dactilares ok bueno antes y llegaron acá a esta parte y les tocó esta misma transmisión vamos a venirnos acá a este panel de seguridad para desactivar las cámaras y entrar por sorpresa listamente para la siguiente misión vamos a seguir con la parte de equipo pero en este caso vamos a robarnos o coger prestado el soplete cortador y otra misión bastante normal entonces pues ni para que serás esco y le toca ir hasta la obra chill cogerlo prestado tiki tiki y bike entonces pues nos veremos pues con la próxima misión que la de la lancha si está complicada entonces pues para que les digo mentiras pues así ya la vamos a dejar de últimas para no estresarnos de mientras gente para la última misión vehículos de aproximación vamos a coger la lancha long fin ok esta va a estar complicada si tienen el camión pincho se lo recomiendo aún más porque lo vamos a necesitar vamos a tener más que robarnos un trailer de un camión pues para la parque ahí para lancha ok entonces pues para que estén atentos si lo tienen y si no nos van a aparecer unas ubicaciones en el mapa donde van a vernos unos camiones para que no tengamos que complicarnos la vida por cierto un dato importante para esto es que al final del de la misión si no hemos perdido a la policía no nos va a dejar por decirlo así a terminar la misión entonces tenemos que perder la ciudad y por eso les recomiendo el camión pincho en este caso no lo tengo pero pues lo va a hacer con un cambio normal que igual no está complicado o sea si uno tiene sus buenas técnicas no puede ser tan complicado y si tiene sus escondites aún más entonces pues vamos 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 a ello que por cierto esto les va a poder aparecer en cualquier comisaría de los santos entonces pues nunca va a ser igual siempre les va a poder aparecer en la que les de lo que les digo cualquiera de los santos en este caso podría ser esta acá al frente la de la mesa bueno hay varias entonces pues no se asusten si no aparece en el mismo bueno gente en este caso iniciamos la misión de disrupción de blindaje básicamente pues porque si fallamos algún tiro o algo si tenemos todo el blindaje los datos ellos tienen el blindaje completo pues no vamos a matarlos de una sola más vamos a tener que gastar muchas más balas y más riesgo de detección entonces vamos a darle por esta misión que hayamos aparecido vamos a irnos primero que todo a el aeródromo por decirlo así está bastante lejos pero en este caso vendremos acá al aeródromo y tendremos que tener muchísimo cuidado con la lancha que no la vayamos a dejar en un sitio donde se puedan callar yo la deje ahí y pues tendremos que irnos al almacén que está al frente o bueno el que tenga hierba mejor dicho para pues tener más botín les recomiendo que esperen a que el guardia esté acá al frente se quite y vaya para ese lado porque nos puede dañar la misión completa aunque acá pues vienen con cuidadito pasan por acá atrás y se meten por acá pero rápido fast to furious lo que vamos a soltar bueno con el soplete vamos a quitar esto y algún día la vida fue y red y esto vamos a empezar a coberto esto y vamos a esperar vamos a esperar para que en este paso tengan muchísimo cuidado con este guardia acá afuera porque les pueda arruinar todo el golpe de verdad se los digo porque ya me lo daño a mí aunque vamos a esperar que pase y vamos a dar la vuelta pero mejor dicho vamos a pasar pero rápido por acá rápido rápido lo que les digo es muy rápido vienen por acá y tienen por acá y tienen por acá con cuidado que no los vayan a ver ejemplo ese guardia que está allá vamos a coger el arma y vamos a destruir esta cámara obviamente si tienen el buen botín acá si no lo tienen acá el buen botín vamos a ir a por la lancha y ya vamos a y obviamente montarnos a ver qué le sigo y siento ahora sí tendremos que venirnos al complejo del rubio a donde habíamos descubierto la cosa esa del suelo solamente ya que en la ubicación nos bajamos nos ponemos el respirador con la flechita izquierda y pues vamos para abajo acá como pueden ver tenemos aire y todo eso y vamos a cortar la reja como en la campaña si se acuerdan bueno como tal si es como en la campaña por las de rayas verdes y ya teñen en la calle se acuerdan que ponen si ricos a toda la fe en la municipalidad de la crepa os va a volver a hacer a este en la columna final en la columna Turnit ha quedado Vamos a coger para atrás Vamos a coger el arma por si acaso Y vamos a irnos corriendo Subimos, subimos Acá nos subimos acá y nos subimos acá al pecho Acá ya podemos pasar normal Vámonos por acá Aquí muchísimo cuidado por donde van a pasar Acá pueden pasar rápido apuntando que nos vayan acá Acá se van a este guardia Y Vamos a esperar que ese guardia que pasó allá Entre a esa habitación de allá ¿Listo? Entonces vamos a esperar a que el guardia vuelva Y aquí vamos Vamos los B Vamos acá Esperamos que se ponga ahí Y lo matamos ¿Listo? Ahora Pongan la atención, estén bien atentos Estos pasos son complicados, lo ponen a uno nervioso Ah, es que acá está el golpe de uno ¿Listo? Vamos a devolvernos Ahora sí vamos a subir Vamos a subir Acá tengan cuidado que ese guardia siempre se lo van a encontrar acá abajo ¿Listo? Ahora, estén atentos Y preparan la B o el círculo Y le pegan un cachazo o con el círculo Bueno, igual, porque a la noche Ya nos vamos para Acá entro Entramos normal Acuérdate de la caja fuerte de el rubio A coger las balitas, la plata Y listo Así vamos bien ¿Ok? Y ahora lo que procede ¿Listo? Vamos para abajo Vamos a hacer Es jaqueo que es muy fácil Es hallar unas huellas Que, pues, lo normal es acá así Así que vaya, eh, como cuadrando todo Más o menos Ok, no encuentro la otra parte Esta Estoy analizando One moment Que no cuadra Ok, ya, ahora sí Vamos para abajo, mi rey Vamos para abajo Y, pues, vamos a coger el orito Acá en esta sala Acá entro Ah, bueno Ok, perdón Sí, no tengo el acceso Acá nos va a llegar un código El WhatsApp Que lo vamos a tener que recordar Vamos a esperar El 75, 59, 90 75 Eso lo recomiendo que lo anoten 29, 75 90 Y esto es 72 72, 59, 90 72, 59, 90 Vamos a vendernos acá La caja fuerte Le vamos a dar flechita Y vamos a Buscar el número Bueno, gente Ya que hayamos salido De la bóveda Por decirlo así Por cierto Gracias a Leapro 125 Vamos a bajar Que es el dueño del canal Y el clip Ok, créditos a él Y gracias Vamos a bajar por las escaleras Y en este caso Vamos a coger a la derecha En este caso Vamos a tener cuidado Con los enemigos En este caso Él tiene el joggernaut ahí Y no puede pasar cerca Entonces él lo deja que baje Él mismo lo dice Y vamos a girar a la izquierda Por las escaleras Después acá Vamos a poder pasar Corriendo normal Sin problemas También él mismo lo dice Y acá pues ya Le damos flechita izquierda En el punto amarillo Flechita derecha Y ya Ok Luego de eso Procedemos a eliminar Al guardia de la moto Él también lo dice No me estoy inventando nada Y Pues vamos a saltar al mar Con todo y moto Para cualquier esquina del mapa Ok Él se va para la esquina Creo que Oeste del mapa Pero bueno XDS No importa Pero va a ir hasta allá Va a saltar con todo y moto Y vamos a tener que activar Los respiradores Con la flechita izquierda Él también lo dice En estos momentos Vamos a tener que bajar Al fondo del mar Y ya se acabará el golpe Bueno gente Como pueden estar viendo Ya acabé el golpe Me pagaron Un millón 400 mil Pero pues por los gastos Y eso Pues me quitaron ya 20 mil Pero bueno XDS No he metido la plata al banco Ni siquiera eso Y me dieron 474 mil dólares Por ser la primera vez Que lo hice Y pues o sea Así como los logros Y pues los beneficios Las ¿Cómo se llama esto? La En estadísticas Creo que era No No era en estadísticas Era en No me acuerdo Lo que si eran estadísticas En los premios Con los premios Pues me pagaron Como Como 500 mil dólares Más bien Entonces pues a mí Me parecía bastante bien Dos millones de dólares Lo recuperamos En una sola misión Y lo mejor aún no Es que lo podemos Seguir haciendo Por cierto Perdón No sé qué le pasó A este programa Otra vez Dejó de grabar Pero pues Ahí les pondré Clip De alguien más Que créditos A esa persona Obviamente Para que pues Vean por dónde Es la salida Solo era la salida Yo ya tenía el resto Entonces pues De verdad Sorry por eso Pero pues no fue mi culpa Entonces espero que les haya gustado Que les haya servido Que hayan producido Ya sus dos millones De dólares Y pues Ya otra vez Estamos de vuelta Aquí en el canal Esta vez Pues todos los viernes ¿No? Como podemos ver En este Video Obviamente Lo atos Yo bye bye Gracias por ver el video.